Chontico Millonario, gale, gale, tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, juegue tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Cinco. La segunda balota es la número... Tres. Vamos con la tercera balota, que es la número... Repite, tres. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número ocho. 53.38 es el Chontico Millonario para hoy, sábado 16 de octubre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo de Chontico Noche. Feliz tarde.